Los trabajos comenzaron este lunes y consisten en la reparación de tramos de la plataforma que estaban dañados y cambios de tramos de tubería de la barandilla que se encontraban en mal estado también. Posteriormente se realizará un lijado y limpieza de la zona para posterior pintado con los colores alvinegros propios de nuestro FC Cartagena. Están trabajos que estaban previstos hacer antes del verano, pero el problema de los trámites administrativos con el estado de alarma lo frenó, queremos recuperar la actuación y queremos que el puente quede en perfecto estado lo antes posible.